Hola buenas, en este vídeo podrás observar cómo se ve esta minicámara espía. Mientras ves el vídeo iré comentando datos importantes de esta cámara. La cámara tiene 11 horas de batería, pero cuando usa la visión nocturna su batería disminuye a 6 horas por el uso de los infrarrojos. Cámara ideal para vigilar coches en parkings, en la calle, rutas en bici, motos, vigilar naves, terrenos, etc. En sensor de movimiento la batería consume mucho menos. Al usar el sensor de movimiento desde su vehículo, deberá ponerla lo más cerca al cristal para que funcione correctamente. Tenemos soporte técnico para ayudarle y asesorarle cómo usar y poner la cámara en su vehículo. Hemos resuelto varios casos de vandalismo por parte de gente desagradable. La cámara no se ve en directo porque no usa wifi ni internet. Aunque parezca obvio, algunas personas piensan que se puede. No existe otra cámara con 11 horas de batería y que se pueda usar en sitios sin internet o wifi.